No es que me disgustaran las cretonas, ni las petuñas, ni los claveles, ni los casi tímidos malvones, ni mucho menos las audaces margaritas junto a la reja. Mi madre les hablaba con desigual paciencia, o eso creo, porque a lo lejos veía cómo sus labios se movían, cuando con unos dedos negros de tierra acariciaba las hojas rugosas de un geraño solitario, o señalaba el viaje curvo de los gladiolos por la orilla de un cantero de piedras. Fue una infancia en flor, esa niñez deseada de plantas y leves aromas que ya no están, pero mientras caía su soliloquio de la tarde frente a sus criaturas clavadas en el terreno o en desvaídas macetas sin memorias, yo pensaba en las palabras, en la gracia del lenguaje y en la invención. Taco de reina, boca de sapo, ala de ángel, corazón de estudiante enamorada del muro. A nuestro modo compartíamos el jardín y un miedo tan irreal como posible de que el crepúsculo nos sorprendiese hablando solos, perplejos o aturdidos, ella en su larga conversación vegetal, yo en un eterno murmullo de voces.